bien hola qué tal madristas bueno noticia con Mbappé recordar que termina contrato 2024 que dicen que no va a renovar su año adicional que tiene hasta 2025 y ahora mismo él sí que ha dado un poco pista de su futuro tanto en el psg como si se va a otro equipo bien antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madrista porque Mbappé después de ganar la liga ya no sé cuántas lleva el psg sinceramente me da bastante igual dijo que iba a estar una temporada más en el psg que nos iba a marchar este verano algo que era bastante probable que pasara sinceramente claro pero luego no ha dicho nada más aparte de ese año ha dicho el año que viene estaré en el psg pero se ve sabemos porque que tiene un año adicional si él quiere para 2025 pero de eso no ha dicho nada ha dicho el año que viene no ha dicho no vaya a estar hasta 2025 no hasta el año que viene entonces a lo mejor en 2024 sí que se cumple eso de que se puede marchar libre como él quiere del psg hará que ver para que este jugador es poco fiable a lo mejor te dice no que el año que viene me quedo en el psg y este verano se va a cualquier otro equipo o dice no el año que viene me quedo el psg y luego vuelve a renovar con el psg hasta 2025 2027 y cuando sea entonces bueno esto tiene varias explicaciones que he contado pero repito hay que fiarse de mbappé que es un personaje que ha demostrado que hay que tener mucho cuidado con sus palabras así que bueno esto da lecturas tanto el psg como principalmente al madrid que sería el equipo favorito si se acaba marchando el psg tarde o temprano